Si tienes problemas con tu vista, esta receta es una alternativa para que mejores la salud de tus ojos de manera natural y efectiva. Lo primero que tienes que hacer es tomar dos pepinos y los cortas en pequeños trozos para luego verterlo a la licuadora con una taza de agua y procedes a licuar todo hasta lograr un batido uniforme. El pepino contiene antioxidantes y proteínas que mejoran la salud de tus ojos y previenen la aparición prematura de cataratas. Además te ayuda a disminuir la presión ocular de tus ojos. Después toma un limón y le extraes todo el zumo. El limón elimina el enrojecimiento y el color amarillento de los ojos. A continuación vierte el jugo de pepino a otro envase con la ayuda de un colador o un filtrante para poder conservar la pulpa del pepino que lo usaremos más adelante. Luego vierte el zumo de limón al jugo de pepino. Mueve bien hasta que se integren completamente y listo. Deberás tomar este remedio todos los días, en las mañanas, durante una semana. Finalmente toma una gasa y coloca el resto del pepino en dos partes para colocarlas en los ojos como compresas durante 15 minutos para eliminar las bolsas y mejorar la salud de tu vista. Y a continuación te dejaré otro video que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces bendiciones para ti y toda tu familia.